Un atípico accidente personal se produjo en el interior de un automóvil en la tarde-noche del jueves 19 de diciembre a la hora 20 aproximadamente, en un automóvil 4K conducido por una persona de sexo femenino, mayor de edad y que era acompañada por sus dos hijos, un adolescente de 14 años de edad, identificado como Alejo Serafino y su hija. Según trascendió, la señora Serafino deja a su hija en el Instituto 25 de Mayo y sigue viaje con su hijo Alejo, que viajaba en el asiento posterior. En el trayecto que une el Instituto y Ferretería Chiquito, escasos 100 metros, Alejo decide pasarse al asiento del acompañante, mientras su madre conducía el vehículo. Lo que tendría que haber sido una simple acción para un adolescente, terminó con un desplazamiento de rótula que le provocó un fuerte dolor, lo que obligó a los vecinos del lugar llamar a la policía y bomberos. Alejo quedó encajado entre los asientos y el peso de su cuerpo, venció su punto de apoyo y terminó postrado con fuertes signos de dolor en el asiento del acompañante. Bomberos voluntarios llegaron al lugar y trasladaron al adolescente al no socomio público, donde luego le practicaron placas radiográficas para determinar el grado de la lesión. ¡Gracias! ¡Gracias!